Me voy si veo y me gusta, me voy a la cocina porque vos sabés que a mi me gusta mucho comer. Bueno. Y quiero ver que va a ser Jime, otra Jime, para... Ay, mirá que lindo. Bueno, acá lo tenemos todo ya listo. Súper armado. Qué prolija. Bueno, los reposteros son como muy prolijos, ¿no? Somos muy metódicos, sí. Necesitamos como tener organizadas las cosas y medidas. Porque yo veo, veo... Mirá, permiso, porque quiero que se vean, mirá. La cuatro, yo voy a mostrar. Acá tenemos azúcar. Muy bien. Esperá, a ver si, bueno. Mi prefe. El prefe, la fan pistacheril. Pistachos. ¿Esto qué sería? ¿Agua? Esto es aceite de girasol. Ah, porque veía ahí. Y eso es aceite de coco. Ah, todo eso. Porque los vamos a hacer... Mirá, a ver si se ve. La grasa, en vez de que sea manteca, en esta oportunidad van a ser aceites. Es un poquito más saludable que si no tiene manteca. Sí, a ver, todo en su justo equilibrio, ¿viste? El aceite de coco tiene bastante grasa saturada. No, no, yo te ayudo si puedo. Si no querés que te ayude, respete y miro. ¿Qué querés que haga? Vamos a hacer esto. Hoy, como es el Día del Chocolate, acá tenemos chocolate derritiéndose. Sí. Entonces, vamos a agregar al chocolate ya derretido los aceites. Los dos juntos. ¿Los juntos? Vamos a ponerlos acá. Sí. Vamos a ir prendiendo esto. Bueno, vos revolve, diría mi hija. Revolvemos, revolvemos. Es aceite esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ya veo que te estoy tirando otra cosa. Claro, el aceite de coco sale de prensar la carne del coco y queda ese aceite. Y ahora agregamos el de girasol. Hago así para que no cholle, señora. Hago eso. Vamos a mezclar. Lo vamos a pasar acá. ¿Ves cómo queda ahí unido? Sí, lo tenemos arriba. Arriba, mirá. Perfecto. Ahí va a quedar. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar. ¿Qué querés que agregue? Leche de almendras. Todo muy sano. Veo. La leche de almendras también. Sí, toda. Surge también de prensar o de procesar las almendras y quedarse con el jugo. Que en realidad son bebidas vegetales. Sí, leche de almendras, bueno, la mal llamada leche de almendras porque no es leche. Son bebidas vegetales, exactamente. Lo he hecho. Y la verdad me salió rica. Ah, muy bien. Bueno, un día podemos hacer para que... Sí, me gusta, rica. ...van de distintas clases de frutos secos. Vamos a agregar esencia de vainilla. También vamos a seguir mezclando para que vean qué fácil que es hacer. Un chiquitín de esencia de vainilla. Un chiquitín porque ya el chocolate de por sí tiene la propia esencia. Vamos a agregar ahora azúcar, sal. Mirá, porque quiero probar si está en movimiento porque a veces se nos... ¿Vamos con la batidora? No, vamos a hacer con el brazo. No, 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 la batidora me refiero a mover el esqueleto. Movemos. Y acá lo importante es que el grano de azúcar se disuelva bien porque si no, ese granulado tiene que desaparecer. Entonces eso va a hacer que esto... A ver, el brownie no es un budín. El brownie es algo bien húmedo, no tiene tanto de esponjoso, sino que es algo que vos lo probás... Ah, tiene una contundencia hermosa. Exactamente. Ahora vamos a agregar la sal. Acá está la sal. Ando bárbaro yo de texturas. Muy bien. Bien. Ahí. Perfecto. Y ahora en este bowl lo que vamos a hacer, esto lo vamos a dejar reposando un segundito mientras que seguimos batiendo. Vamos a agregar, como siempre digo, todos los secos juntos acá. Y los vamos a meter. ¿Eso es harina de qué? Eso es harina. Cuatro ceros. Muy bien. ¿Estuve mal? Ah, perfecto. Vos decime si tengo que ser todo rápido. Todo. Porque a mí la ansiedad me mata. Maicena, que es esta. Sí. Y le vamos a agregar un poquitito de polvo de hornear para que levante. Espérame que... Eso. Muy bien. Muy bien. Acá mi ayudante. Muy bien. Y el polvo de hornear es para que levante un poquito. ¿Y el polvo de hornear es a ojo o...? No, también, medido. Ahí hay cuatro gramos de polvo de hornear. Ah, vos sos de las que te miden con un... Ay, yo mucho a ojo. Tenemos un problemón acá. Sí, 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 sí. Pero en la vida real no soy tan organizada, te diré. Esto es lo único que me pone hornear. No, con su reorganización es un desastre. Y ahora le ponemos el polvo de hornear. Esperá que... Esperá, vamos a ver. Ahí va. Muy bien. Creo que el día de hoy me debe haber dicho de todo. Se va a recordar mamá. Ahí va. Ahí entonces vamos a ver. Las dos preparaciones. Y te falta uno. Debo la ahí. ¿Qué sería esto? ¿Café? Eso es café. Ah, me siento. Café instantáneo. Lo seguimos mezclando. Ya agregamos todo y lo único que nos va a quedar son los pistachos. A ver. Yo necesito un trapo. Vos podés hacer el brownie con el fruto. Disculpenme, pero... Con el fruto, qué ayudante, primero. Me pone nerviosa. Con el fruto seco que vos quieras. Si tenés nueces, le pones nueces. Si tenés almendras, le pones almendras. Ay, pero el pistacho tiene una magia especial. Para mí el pistacho le va a dar ese toquecito. ¿Va? Que va. Ay, después vas a mezclar todo. Exactamente. Pensé que iba a lo último eso, mirá. No, no sé, no sé. Ahí. Ahí va. Es que todo lo más ordenado posible. Y ahora vamos a sacar esto de acá. Vamos a ponerlo acá abajo. Necesitas las patulitas porque las dejé acá abajo. Acá la tenemos. Y vamos a mezclar. A ver, ahí. Si se ve bien, ahí. Vamos a mezclar húmedos con secos. Tuc, 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 tuc. Te voy a preguntar una pavada. Yo lo he hecho al revés. ¿Es lo mismo? ¿El oro en la factura es la altera del producto? En este caso no. En este caso no. Bueno, si fuese con manteca, con huevos, ahí sí es importante que hagas una mezcla distinta. Pero acá no. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es que todos los ingredientes pierdan su individualidad. No podés ver harina dando vueltas por ahí. Tiene que estar todo súper, súper unido. Tiene una pinta divina. Bien. ¿Esto? Yo traduzco acá. Uno de los sátrapas que tenemos acá atrás dice a cucharadas camaradas, sí, pero por supuesto. El chocolate yo lo derretí a baño María. Lo apoyé ahí un ratito. Podés apagar la hornalla y dejarlo. Lo importante es que no se queme el chocolate porque como tiene azúcar, si lo dejas mucho tiempo, se empieza a cocinar el azúcar. Entonces, ni bien lo ves derretido, listo, resuelto. ¿Ya está esto? Esto es así de sencillo. ¿Qué recomiendo yo? Que esta preparación la pongas en el molde y la dejes cuatro horas en la heladera. Es lo primero que sugiero. ¿Por qué? Porque tiene que tomar acá esto a eso. La ansiedad, guárdatela. Claro. O sea, si algo te importaba mucho, arregla otra parte de la casa que no tenías que arreglar. Claro, esto es plant-based. Entonces, las plantas un día se comportan de una forma, otro día se comportan de otra. ¿Qué es plant-based? Plant-based es una nueva forma de preparar la pastelería y la gastronomía que está basado en plantas. O sea, con harinas de frutos secos, con harinas integrales. Entonces, podés utilizar distintas clases de frutas. Amo que estés hasta la última gotita. Verduras. También podés hacer algún budín de zanahoria, de remolacha. O sea, tiene muchísimas cosas. Bueno, esto, como siempre digo, tu primera parte siempre es el molde. Entonces, el mantecazo en molde. Claro. Ahí no los ves a los pistachos, pero cuando hagamos el corte... Así que, en principio, lo vamos a dejar ahí un rato que tome... ¿El horno precalentado a cuánto? El horno lo tenemos precalentado a 180, pero después, cuando lo cocinemos, lo vamos a hacer a 150 grados durante 35 minutos. O sea, vos lo que haces es... ¿A cuánto tiempo lo dejas? ¿10, 15 minutos? Ahora lo dejamos 15 minutitos calentando y después lo vamos a meter a 150 grados. Ahí lo bajás. Y después lo bajamos, exactamente. Ahora la receta, Moni. Bueno, vamos a la receta. Escúchenme, la receta de Jime es estricta, ¿eh? Sí, al pie de la letra. El pincel es el uno y no te sale como le sale ella. No, para nada. Los brownies de pistachos que me encantan. Aceite de coco neutro, 52 centímetros cúbicos, sería, ¿no? Exactamente. 52 centímetros cúbicos. Aceite de girasol... Ah, no te puedo creer, Jimena. 68. Sí. Chocolate, 70% cacao. A propósito, bien medido para que... Sí, 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 sí. 250 gramos. Azúcar, 290 gramos. Harina, 4-0, 150 gramos. Maicena, 62 gramos. Me encanta las medidas así. Yo me encanta porque no lo tengo que hacer. Si lo tengo que hacer, me acordaría a toda tu familia, Jimena. Polvo de hornear... Se fue, acá está. Polvo de hornear, 2 gramos. Sal, 4 gramos. No, porque lo haría así, ¿eh? Te juro, no le cambio nada, ¿eh? Leche de almendras, 260 centímetros cúbicos. Extracto de vainilla, 6 mililitros o 6 centímetros cúbicos. Café instantáneo, 5 gramos. Y pistachos con cassé. Nosotros los pusimos enteros, ¿no? Pero va en gusto. Los podés poner cortaditos y que se separen. Escúchame, habitualmente el brownie tiene los... Nueces. Cortaditas. Cortaditas. Es más chico que la nueces, ¿se puede? Sí, se puede. A la gente le gusta por ahí encontrarse con algún tropezón de pistachos y como que... El pistacho está bueno tropezar con el pistacho. Me gusta tropezar con el pistacho. Antes de irnos, decime tus redes. Lo vamos a repetir después, pero que la gente te conozca. Dale. Es jimenafuster-bajo o www.jimenafuster.com.ar. Si vos no estás dispuesto a hacer los 62 gramos, 51 mililitros, no lo... No. Acá es rigurosidad y te sale... Este es tu momento. Como le son a Jimena. Exactamente. Tu momento de entrar adentro del método. Te hablo y se me hace buena la boca porque tengo ganas de comerlo. En un ratito vamos a venir, cuando termine de calentarse el horno y tenga allá adentro. Ya vengo. Vale. Me voy con él. Te dije que tengo ya todo listo para la semana que viene con nuestros ruleros, ¿verdad? Me parece muy bien. Me voy a comer chocolate. Claro. Porque es el Día Internacional del... Calma todo el amor. El amor te calma. Ay, mirá Jimena. Bueno, acá estamos. Acá ya acabo de sacar del horno y lo empecé a cortar en caliente para que después podamos disfrutarlo. Bueno, yo te voy a... Hay más chocolate. ¿Hay más chocolate? Sí. Ah, muy bien. Te puedo robar un... Pero, por supuesto. No voy a decir nada yo de cómo está, pero necesito ir a ver a Sol y en el camino, a Marisol, porque me equivoqué de chocolate en la otra posta que tenía que ir. Ah, ya me parecía, me parecía. Pero no importa. Vamos a decir, no, no, no quiere dar. ¡Qué otra vida! Mira, me voy a decir, ahora me traje el mate para poner un poco de líquido porque si no me voy a morir. Bueno, acá estamos ya. Mirá qué lindo todo lo que hiciste acá. Acá ya los decoramos. ¿Cómo se nota que... La que se puede, puede. Acá hice una confitura que después si quieren les paso a la receta de frutilla para darle un poco más de acidez al choco y que quede muy rocante. Del pistacho. Es muy buena pareja, todo lo que sea fruto rojo con chocolate. O una confitura de frambuesa. Y yo lo que hago es ponerle unos chips de choco al 70%, como Sol también estuvo contando. No, hoy es un día chocolatoso, chocolatoso. Me encanta. Decimos homenaje. Bueno, y si querés probar este... Bueno, voy a hacer un esfuerzo, Jimena. Vos sabés que a mí me cuesta un montón. Este es el momento. ¿Cómo lo voy? Bueno, vengan, pensados. ¿Qué tanto? Vengan. Por favor. Jimena, vos también vení. Porque si acá sola con estos dos atrapa no me quedo. No puede ser. Bueno, a ver, voy a probar. Qué día el de hoy, ¿eh? Yo sé que estamos pasando bárbaro en el día 17. Voy a probar a ver qué tal, Jimena. A ver. Estás mirándole la cara a Débora, viste, tipo, a ver. Me encantó. Yo ya me robé tres antes, yo lo tengo que confesar. Pero este tiene frutilla. Come, tranquila, Jimena. Agárrate uno. Bueno, acá estamos. Y si quieren probar este brownie de plant-based, este fin de semana, 13 y 14 de septiembre. No, sí, 13 y 14 de septiembre, o 14 y 15, no sé qué es este, fin de semana. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Sí, sí. 14 y 15. 14 y 15 de septiembre. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Feria Picnic Gourmet en la Estación Saludable del Roseral de Palermo. Va a ver. Te voy a decir algo. El fin de semana va a estar hermoso. Y además va a estar buenísimo. Te van a dar tus lonas. Vos podés elegir armar el picnic como vos quieras. Qué buena experiencia. Tenés un montón de opciones. Armartelo ahí con tu cuadradito. Los esperamos ahí. ¿Vas a estar ahí? Sí, voy a estar ahí con un stand. Así que, bueno, los espero para que puedan degustar un montón de opciones de este picnic. Opciones dulces, opciones saladas. El horario, ¿por qué no? De 10 a 18. Sábado y domingo. Así que los espero ahí para que puedan degustar de esta. Hay muchas más cosas que van a estar buenísimas. Puedes llevar cada uno su mantita, pero si no, tenés ahí para que te den la mantita. Te lo van a dar, sí. Esto está organizado por Cecilia Costa, que te da tu mantita en cuanto llegás. Después la devolvés, muy buena voluntad. ¿Vos sabés ya qué vas a hacer o...? Yo voy a hacer este brownie. Va a haber macaroons. Va a haber tartaletas de ganas de avellanas que habían probado la vez pasada, que eran como una nutella casera con crocante avellanas. Una tarta con chocolate al 54% de cacao con romero y naranja. Así que vamos a ir, seguimos haciéndole honor al chocolate. Una genia. Arroba Jimena Fuster con guión bajo final. Arroba Jimena Fuster. Podés ver todas las delicias que hace esta mujer. Que además, encima, si tenés ganas, el fin de semana va a estar espectacular. Y en el roceder la podés visitar. Y va a ser, entre otras cosas, para que veas que no te miento. Ninguno de nosotros. Pueden probar, chicos, mientras yo charlo. Para probar los brownies que hizo Jime, que son un espectáculo. Muy rico. Muy húmedo. Y el cítrico que larga. Es la confitura de... Espectacular. Espectacular. Me alegra mucho. Te felicito. Me alegra mucho. Me prometés que vas a venir una vez al mes. Por supuesto. Acá voy a estar con ustedes, que la verdad es un equipazo y la paso bárbaro. Me encanta. La verdad que es un placer tenerte. Es un placer poder probar todas tus cosas. Hoy tenemos cumpleaños. Ahí Dieguito está. Qué pobre hombre. Hoy cumple. Hoy trajo para compartir. Nosotros compartimos con vos, Dieguito, mientras vos estás así sacando fotos. Es un placer compartir con vos, Jimena. La verdad. www.jimenafuster.com.ar También pueden ver todo lo que tenga que ver, porque me imagino que las clases, todo lo que quieran hacer. Las clases son individuales. Pueden venir al atelier perfectamente sin ningún problema. Pueden hacerme pedidos por la página. Pueden hacer pedidos específicos para algún evento. Así que ningún problema. Tenés todas las posibilidades. La verdad, un espectáculo. Y el... Quiero decir lo que me gusta. El pistacho. No me salía el nombre. El pistacho, frutilla, chocolate, brownie. Espectacular. La verdad, una combinación. Cinco de bolitas. Muchas gracias. Igual no soy garantía de nada. Me gusta todo. Sobre todo todo lo que haces vos. Estamos ya para despedirnos. Pasen un hermoso fin de semana. Sean amables con quien tienen cerca. Nunca se sabe qué es lo que le pasa al otro. Y el lunes nos encontramos a las 17 en el canal de la ciudad con Débora sin vueltas para pasar una semana espectacular. Pasenla linda.